Y les contamos ahora una noticia que tiene que ver con el equipo que rodea al presidente electo de Estados Unidos, a Donald Trump. Y es que se ha publicado hoy que el director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, ha estado trabajando de forma silenciosa con Donald Trump para dar forma a la agenda económica de la administración entrante del magnate republicano. Esas fuentes dicen que Jamie Dimon ha aportado información sobre la reducción de regulaciones, la reducción del gasto público y la elaboración de políticas comerciales, lo que ha posicionado a Trump para cumplir su promesa de crecimiento económico.